En el video anterior vimos una primera aproximación a la que es un flujo de caja o un cash flow. Si bien fue muy interesante y muy útil, la verdad es que no fue muy profunda y hay muchas cosas que nos quedaron por analizar. Idealmente, antes de ver este video, tendrían que ver el anterior. Hay algunas cosas que siempre vamos a querer saber de nuestro emprendimiento. Por ejemplo, qué tan rentables somos. Y qué tan rentables somos se puede vivir en muchas maneras. Por ejemplo, cuánto es el retorno por cada peso de capital invertido, o cuánto es el retorno sobre el costo, o cuánto es el retorno sobre los activos. Todas estas medidas son muy famosas y son conocidas como ROE, 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 ROA, dependiendo a qué nos refiramos. Y obviamente es por su nombre en inglés, Return on Assets Investment Cost, lo que fuere. Todas son lo mismo. Se divide el resultado por lo que queremos tomar de referencia. Si son nuestros activos, si es nuestro patrimonio, o si es nuestro costo. Estas medidas nos permiten saber qué tan rentable es el emprendimiento o qué tan arriesgados somos. El problema con este video es que para entenderlo perfectamente tendríamos que tener muy buen conocimiento de contabilidad. Pero tranquilos que no nos vamos a enfocar en eso. Vamos a tratar de evadir un poco las fórmulas y la contabilidad. Y nos vamos a enfocar en las consecuencias de las cosas que explicamos. Para hacer un buen cash flow o un flujo de caja tendríamos que ser contadores. Porque hay que saber mucho de costos y de impuestos y de leyes. Lo que vamos a hacer es saltarnos de esa parte y enfocarnos directamente en la pregunta que dejamos un poco latente en el último video. Si un cash flow está mayormente compuesto de futurología, de cosas que adivinamos, que en realidad no sabemos si van a ser verdad o no. ¿Por qué todo el mundo te lo pide? Sean los inversores ángeles, entidades del gobierno o los bancos. Y la realidad o la respuesta para esto es que en un cash flow uno hace muchas estimaciones y lo que la gente puede ver es lo que vos crees sobre el mercado. Cuando tenés que decir cuánto esperas crecer o qué porción del mercado vas a adueñarte cuando salgas con tu producto o cómo van a ser tus costos. Todas esas cosas son cosas que le permite a la gente que ve tu cash flow saber si estás fabulando o fantaseando mucho. Si estás siendo muy pesimista o si tenés los pies en la tierra. ¿En referencia a qué? Y a lo que ellos crean. O sea que lo ideal es que cuando hagas un cash flow se parezca un poco a lo que la gente espera. Pero también hay consideraciones mucho más interesantes como supongamos que tenés tres clientes nomás y uno de tus clientes es el 80% de tus ventas. Entonces cuando alguien te vaya a dar un préstamo te va a decir que sos una persona o un emprendimiento poco confiable o muy riesgoso. Porque si perdés a ese cliente prácticamente no vas a tener más ventas. Esas son cosas que son interesantes de ver y que uno debería prever a la hora de presentar un flujo de caja. Si bien el que yo les di era útil era muy básico. Por eso en esta oportunidad les voy a mostrar uno un poco más desarrollado y un poco más cercano a la realidad. En este cash flow vemos que ya tenemos un poco... Está lleno de palabras más técnicas. Como sueldos netos, cargas sociales, gastos varios administrativos, impuestos varios, impuesto ley. Está muy bueno como lo han dividido en este caso porque han puesto las unidades vendidas y el precio unitario promedio. Esto es parecido a lo que todavía hemos hecho. Y con eso tenemos los ingresos. Luego tienen impuestos a los ingresos brutos. Tienen el costo variable unitario, o sea el costo variable por unidad. Y con esto tenemos ingresos medios y costos medios totalizados. Aparte tienen los gastos fijos y los resultados financieros que son lo que pagamos por interés. O lo que ganamos por interés si fuera el caso. La verdad es que en muy pocas veces es el caso. Pero luego va una parte más interesante que son los cobros y los pagos. Porque esto es lo que ganamos, pero no sabemos si realmente nos entró a la caja. Entonces lo que han hecho en este cash flow es separarlo con lo que realmente entra y lo que realmente sale. Los pagos y los cobros. Y como pueden ver acá están encima divididos como ventas en pesos, cobranza al contado, cobranza 30 días, 60 días. Lo que fuera que sea su caso. Y lo mismo con los pagos. Si uno paga en cuotas, si paga a plazo. Y además hay una parte más interesante que es la parte de las amortizaciones. ¿Qué sucede? Cada vez que compramos algo, por ejemplo en mi caso esta cámara o la computadora que estoy utilizando. Cada vez que yo la uso se deteriora. Quizás en 5 años esta computadora ya sea obsoleta. Entonces lo que tengo que hacer es de alguna manera ir teniendo en cuenta ese costo. La forma más común es hacerlo en línea recta. Que es si la computadora sale 100.000 pesos, la he vivido en 5 años, son 20.000 pesos por año. Y ese es el costo del uso de la computadora para mí. Luego pasamos a la parte que son más estimaciones. Ven que acá termina en diciembre del 2021. Después saltamos al total del 2021 y después tenemos el 2022 y el 2023. Y acá ven que dice estimación de crecimiento. Esto está seteado para que uno diga, bueno, voy a crecer un 25% en un año. Y se calculan directamente los ingresos y los costos. Lo mismo en este caso, para el tercer año. Estos números son los que yo les digo donde tienen que adivinar, pero de una manera educada. Porque esto es lo que va a ver la persona que vea su cash flow y va a decir, bueno, puede ser que crezcan 25% o en realidad no. Es una fantasía que tienen. Y eso va a hacer que les quieran prestar dinero o no. Más allá de esto, lo que les quería mostrar es algo que se llama, bueno, en este caso lo voy a hacer sobre los costos. Se llama ROC, que en inglés significa Return on Cost. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar los ingresos del 2021 que los tengo aquí. Y los voy a dividir entre los costos que los tengo acá. Esto lo voy a poner como porcentaje. Y veo que el retorno sobre los costos la verdad que es muy, muy conveniente. Porque estoy ganando el 245% de mis costos. Es un margen muy, muy bueno. Así también lo puedo hacer con los activos o con el patrimonio neto. Pero en este caso no los tengo porque se salen de otros estados contables que yo en este caso no tengo. Este video ha sido introductorio nuevamente. Si bien ya estamos viendo un flujo de caja mucho más real. No es un flujo de caja acabado. Pero ya sabemos que es a lo que le tenemos que prestar mucha atención cuando lo volvemos a presentar. Es muy probable que más adelante hagamos un video todavía más extensivo sobre este tema. Para empezar a ver otras variables como pueden ser el VAN o la TIR. Que es algo que por lo general también casi siempre nos van a pedir. Muchas gracias. 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 Gracias.